Buenas tardes, señor presidente, su comité, como vecinos, tanto usted del pueblo como nosotros aquí de la calle. Creo que no tenemos con qué agradecerle esta obra que con esfuerzo y sacrificio usted nos prometió. A hoy está demostrada. Muchas gracias tanto al comité que se formó, a usted, a todos sus representantes. Les agradecemos. Y pues no tengo más palabras más de que agradecer a todos en general. Discúlpenme que mi situación no me lo permita. Yo tenía planeado hacer otra cosa para el tiempo de la entrega de la obra. No pude, pero sin embargo mis amigos, mis vecinos me apoyaron y aquí estoy. Pues más que nada también agradecer de antemano a nombre de todos, todos los vecinos una realidad que veíamos muy lejana y gracias al presidente aquí se nos ha hecho hoy realidad. No tengo palabras para decirle lo agradecida que estoy y en nombre de todos, de todos, de todos, de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Néstor. Lo prometido es deuda y lo has demostrado. Gracias. Que cuando se trabaja con el corazón, sin mirar colores, se hacen grandes cosas. Una prueba, aquí está. Los compromisos que el presidente asumió en una campaña electoral no son de él, son de los regidores. Llévenselo bien presente, regidores, por favor. Son de ustedes. Y hay que demostrarle a la sociedad que con el corazón y buenas acciones hay grandes obras por años. Esta obra van a pasar generaciones de nosotros y aquí va a estar reflejado. Siéntense en orgullosos regidores y compañeros de la administración y de esta calle Javier Mina, los habitantes, que cuando ustedes lo digan, los habitantes, qué bonita calle, les van a decir otras personas. Cuando el presidente Ernesto de la Cruz fue presidente electo, él realizó esta obra. Ahora, cuando el regidor Moisés del Rodeo, diga, yo cuando fui regidor, aprobé esta obra. Porque esta humildad, aquí la estamos viendo con caras felices de los habitantes de la calle Javier Mina. A mí más que nada me toca agradecerles al Cabildo, al presidente, a su esposa. Porque también ella sufre la ausencia del presidente cuando no está en casa. Les explico brevemente lo que se realizó. Se hizo, se rehabilitó el drenaje, la red completa, las descargas. Se realizó la rehabilitación de la red de agua potable, así como las tomas. Es completamente nueva, ya que estaba en mal estado, tenía bastantes años sin rehabilitarse. Era necesario. Así como se hizo banquetas, machuelos, empedrado zampiado y huellas de arrodamiento. También se apoyó con la pintura, pintura de casas, limpieza. Si se fijan, pues quedó, no sé, ya que ahora que nos digan los vecinos, si les gustó o no les gustó la obra. ¿Verdad? Pues gracias. Gracias. Es de verdad un día esperado estar aquí para poder llegar a este momento. Pues tuvieron que pasar muchos días y momentos, algunos de tristeza, algunos de alegría, porque avanzamos, no avanzamos en esta obra. Al final de cuentas, recuerdo la primera vez que nos invitaron para esta obra y que pensaron que los estaba bromeando, que antes de que estuvieran listos, todos ustedes estábamos listos para iniciar la obra y que el compromiso era iniciar, tener terminada completamente la obra antes de que fuera el compromiso del señor San Andrés, que por supuesto aquí en nuestro pueblo le debemos el nombre y además le tenemos mucha fe y devoción. Sé que muchos pensaron que podría ser algo que no se llegara a realizar. Fue una obra no fácil. Nos encontramos con una de las redes de drenaje más viejas de este pueblo, con la red de agua más vieja de este pueblo. Y no solamente en la red, encontramos que la red de agua iba a 30 centímetros, 40 centímetros. Y cada vez que avanzábamos, tronábamos un tubo de red y veía a Felipe corriendo, veía al delegado corriendo, mandando a los montaneros a evitar las fugas de agua. Realmente sé que para llegar a este momento los compañeros que estuvieron laborando en esta calle fue algo complejo porque llegaron a terminar su horario laboral a 7, 8, 9 de la noche porque el concreto ya venía en camino y no había llovido, había la oportunidad de avanzar y siempre estuvimos en contra del tiempo. Me siento satisfecho, agradecido primero con los compañeros de trabajo, de equipo que nos han brindado la confianza para realizar esta obra, pero también quiero decírselo a los vecinos, gracias por la confianza que nos han brindado para poder hacer esta obra realidad. Ustedes les consta que las banquetas prácticamente eran inservibles porque brincaban de un lado a otro, no había un nivel por donde caminar y realmente era complicado el poder caminar por esta calle. Además, el empedrado prácticamente totalmente destrozado y el día de hoy lo que aquí se está entregando, se hizo el esfuerzo de hacer la entrega lo mejor posible y lo mejor posible porque ha cambiado mucho el entorno de aquel día que estuvimos aquí presentes en esa reunión a la realidad que hoy podemos ver a nuestro entorno. ha cambiado porque ya tienen su red de agua potable en buen estado ha cambiado porque tienen su red de drenaje en buen estado ha cambiado porque sus casas, sus bachadas han mejorado y estoy seguro que todos se sienten más contentos ver un mejor barrio, ¿sí o no? estoy seguro que esta obra les va a durar muchos años pero además que nos implica a nosotros el reto de hacer obras cada día mejor hechas con cuidando la mayor parte de los detalles miren, se trata de hacer un buen gobierno, se trata de cambiar la realidad de las cosas y la realidad es que partimos de un punto de desconfianza partimos de un punto donde de verdad los gobiernos se roban el dinero hay una desconfianza y justo a partir de eso estamos participando para romper esa lógica prácticamente la última vez que se hizo obra pública sobre este barrio aquí en San Andrés fue hace 12, 15 años si no mal recuerdo cuando se hizo la Francisco Madero y ahora en esta administración ya llevamos la calle Mepreda yo estamos con la Javier Mina tenemos pendiente la Ramón Corona estamos pendientes también de la calle Montenegro estamos tratando de habilitar una calle que conecte Corona con Corona y Montenegro para tener mejor viabilidad y esto no es cosa sencilla ni se hace atrás de una silla esto es algo que hay que hacerle mucho trabajo, mucho esfuerzo a ustedes les consta, aquí se trabajaron los sábados algo que normalmente pudiera ser de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde aquí teníamos un compromiso de entregar la obra quiero agradecer de verdad de corazón a todo el equipo de trabajo que hizo posible esto porque la realidad se trata de justo de cambiar la historia para las personas siempre que estábamos en campaña les decía que se trataba un mejor gobierno se trata de aquel que hace que mejore la calidad de vida de las personas y si mejora la calidad de vida de las personas significa que vamos por un buen camino de corazón muchas gracias 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 gracias